Amor Amor Dulce amor 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 Dulce amor Sentir que tus besos se anidaron de mí igual que palomas mensajeras de luz saber que mis besos se quedaron en ti haciendo en tus labios busca señal de la cruz Amor 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 Dulce amor 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 Sentir que tus besos se anidaron en ti Igual que palomas mensajeras de ti Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor dulce amor Amor, amor, amor dulce amor Nació del alma amor 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 Amor